La planta modelo de biotecnología que nos permitirá desarrollar un hub de vacunas juntamente a la capacidad ya instalada, importante, de la industria farmacéutica nacional. Esta planta nueva tendrá una capacidad de 500 millones de dosis. Y como ya todos vimos, los países que producen vacunan y los que no producen esperan. Aquí quiero mencionar dos cosas fundamentales. Una buena noticia, el acompañamiento de todo el arco político y empresarial del proyecto con un sentido patriótico que supera las diferencias políticas. Esto seguramente se verá reflejado en la participación de muchas empresas privadas, compañías de seguros, individuos, bancos privados, bancos provinciales, laboratorios privados, colegas, laboratorios provinciales y otros agentes de inversión públicos y privados que han manifestado un gran interés preliminar en el proyecto, que se hará a través de un fideicomiso público, transparente y abierto. Lo segundo que quiero mencionar, presidente, es aprovechar mi presencia para señalarles respetuosamente que es muy difícil invertir en estos proyectos que construyen una capacidad productiva nacional para el desarrollo de productos que aseguren el acceso a tratamientos de alto costo biotecnológico, en este caso vacunas, si no se encuentra con una promoción impositiva para estos proyectos que den la posibilidad de autoabastecernos ante tragedias como las que estamos enfrentando. En nuestro caso, solo por este proyecto pagaríamos 10 millones de dólares de derechos de importación, de maquinaria productiva, mientras que autoridades de otros países nos llaman en forma privada y hasta, ustedes ven, pública, para que invirtamos en otras condiciones en el extranjero. Pero somos de aquí y aquí nos quedamos. Simplemente, respetuosamente, me animo a mencionar el punto para beneficio de todos los argentinos vía generación de empleo y de riqueza. Quiero por último expresarle a los honorables representantes del pueblo mi orgullo por la ciencia argentina, nuestros médicos, investigadores y trabajadores que nos dan la esperanza de poder colaborar con nuestro humilde aporte en este momento de mucho dolor.